Boris es una auténtica amenaza para Chile, para las democracias liberales y según la siguiente noticia dice que la amenaza de Boris utilizará la democracia radical como pretexto para materializar su proyecto izquierdista en Chile. ¿Chile va a tomar el mismo camino de Venezuela, de Cuba, el mismo camino que está tomando Perú, el mismo camino que está tomando México o la democracia en Chile es sólida y van a parar los pies a tanta intolerancia y totalitarismo? Estamos tratando de verificar si las Fuerzas Armadas chilenas no han sido influenciadas por esta ola de izquierda que ocupa prácticamente todas las instituciones. Pareciera que Gabriel Boris es un producto muy bien elaborado de esos movimientos del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla y que han trabajado desde el punto de vista del marketing para moderarlo. Pero la democracia en Chile definitivamente está amenazada porque todo lo que se requiere en un líder para que destruya las instituciones parece que está reunido en este señor Gabriel Boris. Y yo les recomiendo a toda la gente que está tratando de lavarle la imagen que se vaya a las evidencias que ya están planteadas tanto en las redes sociales como en sus propias declaraciones porque el señor Boris fue diputado y sigue siendo diputado hasta la toma de posición en marzo. Y en el marco de su trabajo como parlamentario pueden ver qué fue lo que aprobó y apoyó y qué lo fue lo que no apoyó. Y ahí se va a descubrir la línea de pensamiento que muchos dicen que aunque está extremadamente confundido por su problema psiquiátrico, pues ha señalado que está en el mando de la izquierda y contra la democracia liberal. ¡Gracias! ¡Gracias!